25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho diseñando experiencias y porque no da lo mismo por quién votar conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para chile sus ideas y propuestas en ciudadano empoderado punto cl presenta sin filtros ¿Qué tal señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas se inicia una nueva conversación sobre el chile que viene aquí a través de las pantallas de vive esto es sin filtros y ustedes pueden participar por supuesto de manera activa en nuestro show escribiéndonos simplemente a través de nuestro twitter comentándonos las fotitos en instagram sin filtro guión bajo tv muy fácil no cuesta absolutamente nada queremos dar las gracias a todos y a todas quienes nos han mandado mensajes durante estos días poquitos días que llevamos ya en el aire es estimulante créannos que los llevamos en el corazón ya a estas alturas frase de julio iglesias como para partir en el día de hoy tenemos un programa de mujeres se podría decir en el día de hoy porque aparte de las dos panelistas estables de este show vamos a tener a dos candidatas a la constituyente en el día de hoy porque conversamos de género conversamos acerca de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país que dice la constitución en el día de hoy al respecto eso que dice es letra muerta o hemos avanzado bastante en el re en el reconocimiento de todo esto es el momento para que la constitución vaya mucho más lejos respecto a certificar y garantizar esa ese vínculo no entre hombres y mujeres vamos a conversar acerca de esto y mucho más por supuesto en el programa de hoy a modo de introducción y para dar un poco de contexto a la conversación que vamos a iniciar en breve con nuestros panelistas y luego con nuestras invitadas quiero que vean este informe en esta pantalla que está aquí atrás ahí está el estallido social de octubre del año 2019 es el desenlace de un encadenamiento de movimientos sociales que vienen sucediéndose en las dos últimas décadas con cierta regularidad fisurando la reputación chilena de modelo ejemplar de transición democrática estabilidad y desarrollo social en Latinoamérica en este periodo el relativo protagonismo de actores y demandas relacionadas con la educación pública y gratuita ha ido cediendo paso a la urgencia de otros actores y demandas como por ejemplo el movimiento feminista encarnado en la multitudinaria marcha del 8m en 2019 y 2020 desde el 18 de octubre se produjo una intensificación de la movilización feminista encarnada en episodios de activismo político que incluyeron marchas y performance de protestas que llegaron a todos los rincones del planeta este activismo generó las condiciones para que la demanda por paridad política en el proceso constituyente se plasmara en una reforma constitucional que transformó a chile en el primer país del mundo que ha garantizado un diseño de asamblea constituyente que resguarda un estricto equilibrio entre hombres y mujeres toda la evidencia apunta también a que la degradación medioambiental sobre todo en países pobres afecta particularmente a las mujeres al estar ligadas tradicionalmente a las labores de subsistencia como traer el agua cultivar la tierra y a solventar las necesidades de sus familias sin embargo no debiera darse por sentado que la igualdad de género es una especie de subproducto de otras agendas políticas que pudieran permear el debate constituyente esto es así porque no todas las formas de pensar y ejecutar dichos programas son capaces de transformar las asimetrías que subyacen a la desigualdad de género las materias relativas a la agenda de género no han dejado de ser un terreno en disputa en el constitucionalismo contemporáneo lo femenino todavía es pensado como una pieza maestra de una serie de discusiones que orbitan alrededor de conceptos considerados elementales como la familia, la nación, lo privado o lo público por nombrar solo algunos el feminismo como movimiento social y repertorio de pensamiento ha sido siempre proclive a las alianzas pero es importante no pasar por alto que todos los programas e ideas que nos parecen valiosos no siempre se realizan de forma conjunta, armónica y sincrónica y sobre todo es imperativo tomar nota de que hay una relación especialmente problemática o tensa entre los dispositivos históricos de dominación femenina como el estado, la familia, la cultura, el capital y la transformación social de género en estos tiempos, marcados por el triunfo de la reforma constitucional que nos transformó en el primer país del mundo que tendrá una convención totalmente paritaria y marcado también por cómo la pandemia y la crisis económica impactó a la fuerza laboral de las mujeres con altos índices de desempleo y sobrecarga en el hogar vale preguntarnos ¿cómo avanzar hacia una constitución que consagre la igualdad de género? esta y otras preguntas serán temas de conversación hoy en Sin Filtros ahí está señoras y señores al final del informe de alguna manera estaba planteada la pregunta que podría abrir los fuegos en el día de hoy queremos saber también qué hay hoy en la constitución actual respecto a la igualdad entre los géneros vamos a entrar al concepto de género también darle una vueltecita con nuestros y nuestras panelistas Irina Caramano feminista un programa hecho a su medida en el día de hoy viene con polera verde cosa que seguramente comunica también cientista política con estudios en educación, antropología, gestión cultural y formación ciudadana militante de convergencia social presentamos a Magdalena Miller bienvenida Irina muchas gracias bienvenida Irina Magdalena Miller la echamos de menos ayer no estuvo por acá periodista de la Universidad Católica ha trabajado en medios como TVN y El Mercurio como corresponsal en regiones también como columnista en Radio Vivo Vivo y actualmente es conductora y columnista en la fundación Nuevamente Magdalena, ¿cómo está usted? Bienvenida muy bien gracias y yo también lo eché de menos ¿nos echaste de menos de verdad o son esos protocolos, esas cosas que se dicen? no, pero por favor, jamás, nada más lejos de mí bienvenida gracias Gabriel Alenparte, abogado, máster en ciencias, en ciencia política editor general de Entrepiso.cl nos contó en el programa de ayer de que se trataba Entrepiso imaginamos que las visitas se dispararon se dispararon actualmente ejerce como abogado y columnista Gabriel Alenparte, bienvenido gracias Iván, muchas gracias ¿es cierto que se dispararon las visitas? diga la verdad es cierto excelente, muy bien porque este programa lo ve mucha gente, yo estoy siguiéndolo en redes sociales y de verdad muchas gracias a su familia, que seguramente es y a la familia también muchas gracias Francisco Javier Orrego, licenciado en ciencias jurídicas esperando por el cartón, se llama eso De La Chile, director ejecutivo de Cabilderos dedicados a educar sobre nuestra constitución desde el año 2016 fundador de la centro de derecha universitaria Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar acá nuevamente muchas gracias por recibirme nuevamente en este programa lamentablemente no ando con mi pañoleta celeste que me hubiese encantado traerlo mira, quiere al tiro, comienza a generar ruido y a generar polémica y a tirar piedra bueno, vamos a conversar de eso por cierto, ¿cuándo da el examen de...? no, estamos listos ya estamos listos, dimos el examen integrado ya distinción máxima así que hay que esperar distinción máxima y ¿qué hay que esperar? ahora, la última cosita de detalle administrativo la última única antes de abrir ese famoso expediente en la Corte Suprema pero estamos al día con todo ya ¿y eso va a ser más o menos cuándo? luego ah, ya sí, luego fantástico muy bien ahí cobramos más sí, exactamente bueno, partamos de inmediato con esta conversación hemos visto los movimientos en las calles durante este último tiempo no tan solo en Chile sino también en el mundo y justo coinciden que entramos en un proceso de nueva constitución en Chile es el momento para ir más lejos respecto a la igualdad entre hombres y mujeres es una oportunidad única que no podemos perdernos Irina, quiero partir contigo en el día de hoy y luego vamos a ver qué se consigna en el día de hoy respecto del tema que nos convoca muchas gracias Iván sin duda el movimiento feminista viene a incomodar se nota hasta en el panel con pequeños gestos pero ¿por qué? ¿cómo cuál, por ejemplo? ¿cómo cuál? no, no, no la pañoleta al tiro como que ah, la pañoleta celeste la agenda política pero está súper bien sí, pues la gracia justamente es que viene a desordenar el establishment quienes están más acomodados tienen que cuestionarse cómo es que se distribuye el poder en la política en la sociedad culturalmente en la casa en la cama en todas partes y por ende creo que los logros también que ha tenido el movimiento feminista en los últimos años es muy importante uno de ellos no quisiera dejar de mencionar se sigue peleando a propósito de que se pudo lograr la paridad de entrada ¿cierto? en la lista y también luego en la corrección ¿cierto? la integración que va a tener la convención constitucional sin embargo estamos exigiendo a la Cervell actualmente que pueda transparentar cómo es que se tomaron decisiones a propósito de que el sistema de Cebra no funcionó en distintas listas y por ende estamos también vamos a explicarlo en el día de hoy cuando conversemos con nuestras convencionales va a ser tema de conversación justamente lo que le piden al Cervell hoy maravilloso eso principalmente celebrar la redistribución de poder y poder también hoy día hablar de ciertas asimetrías y ciertas preconcepciones que se tiene sobre el género en su construcción también social y por qué por ende es tan importante en la constitución poder hacer ciertas diferenciaciones para que en el fondo podamos estar mejor representados en la Carta Magna todas y todos y todes así que muy contenta de este programa de hoy Magdalena Viver quiero saber ¿quiénes son todes de partida? yo no conozco todes quiero conocer tu perspectiva respecto al concepto de género porque yo sé que en tu sector de hecho se han dicho frases como el género es para hacer ropa que es esto del género ¿por qué meter más cuña en el vínculo entre hombres y mujeres? ¿cómo te queda el concepto de género? ¿comparte el concepto de género? ¿hemos avanzado en la igualdad entre hombres y mujeres? no quiero ser caricatura y decir que el género es para hacer ropa ni mucho menos pero yo creo que pretender que tu sexo biológico de nacimiento no tenga ninguna pero ninguna incidencia en cómo tú te sientas o te auto percibas es una falacia al final o sea no nos mintamos nosotros mismos si yo nazco mujer voy a tener ciertas características de mujer y si el día de mañana opto por una opción sexual distinta a la heterosexual perfecto o sea es que no hay ningún problema con eso pero no por eso yo me voy a transformar solo por auto percibirme como es la palabrita de Moa yo me auto percibo hombre soy hombre la verdad es que no esa es mi mi postura vamos a hablar de esa diversidad en unos minutos más pero en tanto mujer te lo estoy preguntando ¿tienes la impresión que se ha avanzado en el respeto y en la consagración de los derechos de hombres y mujeres? evidente evidente si se ha avanzado mucho pero yo no quiero más muletas yo no quiero muletas para participar en la constitución no quiero muletas para trabajar no quiero que me ayude o sea soy perfectamente autovalente y con mis propias capacidades las tengo más que claras y no necesito que leyes me anden me anden dando cupos extra solo por ser mujer Irina ¿cuál es tu perspectiva? ya voy con ustedes muchachos me encantaría hacer una diferencia porque mezclaste orientación sexual todo lo metí todo en el mismo saco porque va todo unido bueno yo creo que nadie está obligando a nadie sino que estamos hablando de permitir también que entender que también la sociedad es decir moldea no solamente tu sexo biológico o el sexo registral moldea ciertas por cierto ciertas no sé conductas las que tú estás describiendo que puedas tener pero acá lo importante es que vivimos en una sociedad que estructura y condiciona también la forma en la que vivimos y la forma en la que se estructura el poder por cierto entonces es súper importante identificar qué cosas nos hace la sociedad para determinar si es que tenemos más acceso más posibilidades menos posibilidades más desigualdades frente al mundo y ahí se ha demostrado ya mucho solo un segundo porque les toca a los hombres si dale pero para que me que las instituciones tienden a fomentar ciertas asimetrías y que por ende son también las instituciones las que hay que cambiar incluso crear otras nuevas de lo que podemos hablar obviamente ahora pero en el fondo diferenciar el tema biológico el tema de la orientación sexual y el tema del género en términos sociales solo para aclarar yo hice énfasis en que no tenga ninguna injerencia o sea que tu sexo biológico no tenga ninguna injerencia en la opción sexual en la identidad sexual que tengas tú eso es como lo que se plantea en la ideología de género y no estoy de acuerdo en que no sea ninguna obvio que influye estamos en una cultura y en una sociedad quiero ir contigo Francisco voy a ir contigo ya Gabriel que tenemos en el día de hoy Francisco a nivel constitucional respecto de la igualdad entre hombres y mujeres que hay hoy que consigna el texto fundamental como le llaman mira es uno de los temas en los que uno se da cuenta con mucha claridad de la distinción que hay entre lo que pueda decir la constitución y lo que pase es la práctica y ahí nos damos cuenta que la constitución no es mágica entonces por ejemplo nuestra constitución nuestro artículo primero establece que en Chile todos los hombres son libres e iguales en dignidad y en derecho ¿cierto? ¿Hombres o personas? Anteriormente la constitución de 1980 decía hombres ¿cierto? Pero eso viene de una tradición constitucional muy antigua viene básicamente de la creación de derecho universal del hombre y del ciudadano en 1789 y se entiende el contexto histórico en el que nació una vez que esto se va copiando y replicando en los distintos textos constitucionales va cambiando lógicamente y entiendo que si no me equivoco el año 99 se vino a modificar la palabra hombres por personas luego hombres por personas y después se agregó luego seguimos avanzando un poquito más no recuerdo el año específico el mismo el mismo el mismo 99 que se modifica el artículo 19 numeral segundo de la constitución estableciendo la igualdad entre hombres y mujeres a eso súmale que nuestra legislación inferior va a decir la ley también es la ley de igualdad salarial de sueldo de remuneraciones y que en la práctica sabemos que no se cumple entonces por eso te digo muy palpablemente lo que diga la ley a lo que pasa en la práctica dista mucho y ese es el tema de fondo porque yo por más que haga modificaciones en la constitución si en la práctica no somos capaces de cambiar estructuralmente que por ejemplo ustedes las mujeres ganen lo mismo que el hombre en el mismo cargo lógicamente eso no podemos colocar muchas cositas bonitas en la constitución pero el realismo mágico constitucional te da para mucho más allá del cambio cultural que al que hace alusión de alguna manera el cambio en las cabezas y no tan solo el texto constitucional ¿crees en parte que es una oportunidad para ir mucho más allá y establecer nuevos artículos que consagren la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en Chile? por cierto yo concuerdo con Irina y ahí discrepo con Magdalena yo creo que el sexo biológico o la identidad que uno tiene biológicamente si determina la forma como uno es tratado por la sociedad y no solo eso las condiciones de ser migrante de ser miembro de los pueblos originarios una serie de temas comparto solo que no dije eso no, no, no dije que tú lo habías dicho dije que discrepaba contigo en que el sexo biológico no condicionase la posibilidad que tiene una mujer frente a un hombre ante la sociedad no, no a la auto percepción dije yo porque obviamente que la sociedad te va a tratar distinto y encuentro que está bien que te trate distinto entonces estamos de acuerdo me importa me gusta que me abran la puerta del auto que se yo no tengo ningún problema con eso sí hace mil años que no lo vivo pero no tengo ningún problema no te abran la puerta del auto no te abran la puerta del auto me parece que es como una muletilla pero al revés como para los piropos sí pero para poder hacer igualdad o poder generar más justicia es que no va por ahí la igualdad en el pago de la cuenta en el restaurante por ejemplo también te pasa lo mismo te gusta que te paguen la cuenta feliz que me paguen la cuenta sí no tengo ningún problema no va por ahí la igualdad la igualdad va en derechos en derechos laborales en el respeto que tengan como persona para mí no va la igualdad en que yo pague o no pague una cuenta del restaurante ¿y hay igualdad hoy? ¿y hay igualdad hoy? sí, sí, sí perdón no hay igualdad hoy por lo mismo yo en sí hay un punto con Francisco que rescato lo que él decía la constitución puede servir para muchas cosas y puede establecer derechos garantías libertades pero efectivamente hoy día la constitución señala que hombres y mujeres son iguales y ante la ley mujeres y hombres no son iguales el hombre sigue siendo el jefe de la sociedad conyugal es un proyecto de ley que hoy día se deba a tener congreso pero digámoslo si no hay una marca indeleble respecto de la posición de la mujer respecto del hombre una de esas es una de las más brutales para qué decir en materia de derechos reproductivos donde yo creo en una plena libertad que claramente ha costado años de años de años poder llegar a ella ¿la libertad? ¿aborto libre sin causales? yo creo en el aborto como se está llevando en el proyecto que actualmente se discute en el congreso hasta 12 semanas creo que es 14 semanas y no tengo ningún problema en ello y hay una razón científica que podría exhibir aquí de por qué pero bueno podemos conversarlo si ustedes quieren pero la razón es muy sencilla la ley establece claramente en el código sanitario cuando una persona muere y una persona muere cuando tiene tres cefalogramas plano y yo puedo tener todos mis órganos vivos y a mí me hacen tres cefalogramas planos en una cantidad de horas determinada yo en ese momento soy declarado muerto y puedo ser desconectado inmediatamente déjame terminar en el caso del feto entre la concepción y las 14 o 12 semanas las 14 semanas la corteza cerebral no tiene si uno hiciera un cefalograma saldría plano uno puede escuchar un corazón efectivamente yo tengo hijo y lo he escuchado pero yo creo en la libertad que tienen las mujeres de poder elegir y elegir de manera segura porque hoy día se producen 300.000 abortos en Chile y a nadie le importa nada y las mujeres lo hacen en condiciones insalubres muchas veces muchas de ellas llegan muertas es letra muerta además porque hay muy pocas mujeres condenadas por aborto y despenalizarlo hasta las 12 semanas creo que no tiene ninguna consecuencia que pueda afectar más que dar una buena política pública de salud como debe ser vamos a volver sobre esto con nuestras invitadas Irina Cárdenos es un buen ejemplo de lo que tiene que pasar en la sociedad creo yo para que se transforme realmente el que las mayorías políticas escuchen a las minorías políticas por así decirlo que no son no en términos de cantidades ¿cierto? y que se pueda también entender que se cambia de foco se corre el cerco y se puede reconfigurar una sociedad y a sí mismo creo que a propósito de lo que decía Francisco me parece que hay cosas efectivamente que son una agenda cultural que también por cierto tiene el movimiento feminista pero también hay otros elementos que sí son materia de Estado creo yo o del rol del Estado en tanto si ponemos por ejemplo los cuidados en el centro eso reconfigura la responsabilidad que tiene una institución y la otra y la red en el fondo que se construye además de la red que hoy en día está completamente sostenida por mujeres principalmente pero entre familias familiares amigos que se yo en donde es tremendamente costoso el trabajo de los cuidados además de todo el trabajo doméstico y reproductivo que tienen que hacer las mujeres y que no es remunerado entonces nos damos cuenta de pronto de que se sostiene toda la sociedad y el sistema productivo a propósito del trabajo reproductivo que hacen en general mujeres y cuerpos feminizados y creo que es importante tematizar eso a nivel de Estado Francisco tengo que irme a la pausa pero entiendo que quieres plantear algo porque te interpelaron es el tema cuando hablábamos al principio la diferencia que hay entre lo que dice la ley y lo que uno puede vivir el día a día este es un tema muy emotivo muy emocional donde yo principalmente voy a argumentar desde la emotividad porque por ejemplo si nos vamos al texto legal como decía Cabrero recién el código civil define hasta la existencia legal la existencia legal de toda persona al principio al nacer esto al separarse completamente para mí esa es la existencia legal lo que me diga la ley pero yo que voy a ser papá y estoy viendo mi ecografía cada dos meses yo desde que vi a mi psicoto como le gusta a algunos que para mí es mi hijo es mi hijo desde que lo vi de este porte que no lo vi porque está en una maquinita claro y sentí escuché sus 90 latidos por minuto para mí es una persona no, para mí también a los tres meses le acabo de ver sus manitos como para ti también no, para mí para mí para mí para mí lo emocional lo es y yo tengo tres hijos y desde ese momento obviamente yo siento que me siento pero una cosa distinta Magdalena es que yo opte que yo le dé la libertad a la sociedad para que otros si yo no tengo por qué imponerle a los demás lo que yo creo es muy raro porque si tú crees que hay vida tú no puedes estar a favor de matar vida entonces yo lo que digo es que cada vez que yo he visto eso y como Francisco está haciendo un punto emocional emotivo emotivo del punto yo he sentido eso y empatizado con eso pero no puedo dejar de empatizar con las millones de mujeres o con las miles de mujeres que han pasado por un momento complejo por violaciones por relaciones no deseadas pero vamos a hacer discúlpeme discúlpeme no alcanzamos hay mucha empatía guárdalo vamos a volver sobre este tema por supuesto pero lo vamos a hacer con nuestras invitadas ambas candidatas a redactar la nueva constitución has notado que algunos sitios web y aplicaciones móviles te resultan muy amigables te permiten encontrar y realizar lo que requieres de manera muy simple e intuitiva dejándote una muy buena impresión bueno eso se llama experiencia de usuario y mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados Soho es la empresa líder en Latinoamérica en experiencia de usuario toda la información disponible la encuestras en Soho.cl hacemos la pausa Irina se ríe me dicen por interno es que quedó con algo pendiente que quería plantear pero lo va a hacer a la vuelta del corte cuando ya tengamos a nuestras constituyentes acá hacemos la pausa y seguimos con más se está recién comenzando sin filtros aquí a través de las pantallas de video ya seguimos ya volvemos mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental Soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región desde sitios de e-commerce venta de autos casas y por supuesto sitios financieros Soho diseñando experiencias nuestras manos dan seguridad trabajan crean en nuestras manos está la protección lavándolas nos cuidamos entre todos nuevo Rexona antibacterial elimina el 99,9% de las bacterias Rexona no te abandona ahora también Rexona antibacterial alcohol en spray y aerosol manos protegidas en todo momento es natural que cuando cortas con alguien te quieras cortar el pelo cortar por lo sano es cortar con algo que no era para ti pero por qué mi pelo si el problema no era yo que nadie nos quite lo que naturalmente somos nueva línea sedal recarga natural con ingredientes naturales para liberar tu pelo de impurezas y devolverle su brilla natural sedal mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental Soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región desde sitios de e-commerce venta de autos casas y por supuesto sitios financieros Soho diseñando experiencias